Con la instalación de filtros de informativos en diversos puntos del municipio, el gobierno de Isla Mujeres, que encabeza Juan Carrillo Soberanes, busca contener la propagación del COVID-19 entre las familias isleñas, por lo que se exhorta a la población en general a pegarse a los protocolos de seguridad e higiene ante la pandemia que se viene. Jaime Ongay Ortiz, director general de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, explicó que aunque un gran número de la población isleña ha acatado las normas de sanidad, no se debe de bajar la guardia y con los filtros que monta personal de la corporación a su cargo se exhorta a turistas y locales a usar en todo momento el cubrebocas y a seguir al pie de la letra los protocolos de seguridad e higiene para cortar las cadenas de contagio del COVID-19.